El Teatro Circo acogió ayer por la tarde la inauguración de Geofunding. ¿Pero qué es Geofunding? Geofunding.es es una plataforma de apoyo a emprendedores. Más que una plataforma, me gusta decir que es una comunidad con muchas herramientas y con muchas patas. Entre los cuales los recursos que ofrecemos, uno de ellos es el Geofunding o micromecenazgo, a través del cual los proyectos de nuestros promotores buscan financiación o bien para lanzarse y materializarse o bien para conseguir el pequeño empujoncito que necesitan. Todo el que lo desee se puede unir a esta comunidad, que se presenta como una herramienta fundamental para encauzar colaboraciones en beneficio de proyectos de Albacete. Vendría a ser intercambio de bienes y servicios, se publica una propuesta o una necesidad y el promotor de esa propuesta o el que la publique recibe más propuestas, valga la redundancia, propuestas y ofertas para satisfacer esa necesidad. Durante el evento se presentaron creadores y proyectos de la provincia ya activos en la plataforma Comadmin. En este acto lo que hemos querido también es darle presencia y darle voz a los emprendedores que ya tienen proyectos en nuestra plataforma. Uno de ellos es ACMIL y ACMIL, dentro de la propuesta tan bonita que trae y dentro de su gana de colaborar y de hacer cosas, se han ofrecido a ayudarnos con la organización del evento. Una de las características de nuestra discapacidad es que se la llama la discapacidad invisible, pasa totalmente desapercibida y yo creo que ellos puedan participar en actos como este también ayuda a que sus capacidades y sus discapacidades se vean y la gente los conozca. Geofunding se ha creado con la intención de hacer crecer a nuestros emprendedores y apostar por la economía colaborativa.